Música Chicos, bienvenidos a la episodio de Pokémon Escarlata Estamos aquí, cerca ya de hacer nuestra primera prueba del Team Star Nuestra primera prueba del, bueno, la vía Stardust, ¿no? Creo que se llama Y nada, pues he estado ordenando un poquito las cajas del PC, que creo que es algo que nos va a venir muy bien, ¿vale? Ya por fin tengo todas las cajas, ¿vale? Ya tengo las 32 cajas Y tengo aquí ordenados todos los Pokémon de esta nueva generación, que son los que vamos a ir utilizando Tengo aquí los Pokémon contra tipos diferentes a sus tipos originales Y, bueno, pues ya está, pues eso Y el resto los tengo ordenados ya por el número de Pokédex, que es como me gusta a mí tener la verdad ordenado todo Vale, con todo esto visto, vamos a irnos a esa primera prueba Eh... Oye, no sabía que Pokémon era, era Nimble Eh, vale Con esto dicho, como decía, vámonos a por la primera prueba, ¿no? Eh... en principio vamos a sacar aquí al Coraidón Y... llegamos pa'lante, ¿no? Llegamos pa'lante, mira, aquí el grupo de Driflood ¡Hostias! Eh, a ver, he pasado un metro del esquilo A ver, he pasado un metro del esquilo, eh, amigos Bueno, tengo el Corralor ya al 25 Voy a seguir teniéndolo en el equipo porque como vamos a hacer la prueba ya Eh, pues, ¿para qué lo vais sacando, no? Y ahora para la prueba evidentemente si sacaré mis Pokémon más fuertes, eh Eso... eso va a ser así Bien Por aquí, algún objeto, alguna cosita Hay un Swablu por ahí, Rockraft Eh... Ah, no, joder Empezaba que era un objeto y es el Fleet, el este Ah... Swablu por aquí, eh Casi me come el Rockraft Vale, pues yo creo que tiramos, eh Tiramos pa'lante Y no hay nada que tenga Vale, sí, joder Me detiene el estornudo, tío Ojo, eh Me llaman Casiopea ¿Quién será Casiopea? Yo creo que en algún punto conoceremos a Casiopea, eh Te encuentras muy cerca de una de las bases del Team Star ¿Algo bien suponiendo que has decidido colaborar conmigo entonces? Supone bien Te lo agradezco En ese caso, a partir de ahora formas parte de la Operación Startup de manera oficial ¡Quieto, parado, todo el mundo! ¿Quién habla? ¿Y tú? ¿Quién eres? No he podido evitar hoy vuestra conversación ¿Os importa que me acople? Donde caben dos, caben tres ¿Y tú quién eres y de dónde sales? Me llamo Kael ¿Nos estabas espiando entonces? Tranqui, tranqui José Ángel y yo somos Kaleigues, ¿a que sí? ¿A que no? Pero bueno, tajocoso como siempre, eh Estamos trazando un plan para plantar cada Team Star No hay tiempo para juegocitos Por eso mismo lo digo El Team Star y yo somos como el agua y el aceite Tengo varios sentidos pendientes con ellos No es por darme bombo que conste Pero aquí donde me veis se me da muy bien estas cosas Supongo que todo ayuda es bien recibida a la situación Si quieres colaborar por mí bien Chachi Pistachi ¿Qué es esto, tío? ¿Quién es este personaje? He oído que te llamabas Cassiopeia, ¿no? ¿Quién eres exactamente? No tengo por qué responderte Solo diría que anteriormente colaboraba con el Team Star En ese caso no hay más preguntas, señoría Bien, pues a grano Me gustaría explicaros en qué consiste la Operación Estatas Dinos cómo podemos ayudar en concreto En pocas palabras, hay que infiltrarse en las bases del Team Star Una vez dentro debéis derrotar a los jefes a cargo de cada escuadrón Y echarlos del poder ¿Te refieres a obligarnos a renunciar a su puesto? Un derrota y derroca del libro, vale Ajá, el Team Star está formado por cinco escuadrones Cada uno con su propia base Mirad a vuestro alrededor Tiene que haber una entrada no muy lejos ¿Será eso? Los llevará directos a uno de las bases del Team Star Y en su interior deberíais encontrar a nuestro objetivo El jefe de ese escuadrón Creo que ya te sigo El Team Star se elige por un código Si alguien busca palia con uno de los jefes, este está obligado a ofrecérsela Y si el jefe es el escaldado de la enfrente También todavía le queda otra que renunciar a su puesto Os aviso, hace un rato me he tomado la libertad de enviar a todas las bases Una declaración de guerra firmada en nombre de José Ángel ¡Hostias! Vamos, que hemos mostrado a la clara nuestra intención de buscar un ronca Si crujamos a los jefes y logramos que le imitan Pasará lo que creo que pasará Un escuadrón sin jefes es como un T3 sin cuerdas Si nadie a la cabeza después de un tiempo que el Team Star se desmorona y desaparezca Pero el problema viene aquí Sus bases no son pequeñas, que digamos Y encima tiene un Pokémon patrullando la zona en busca de intrusos Ningún entrenador normal y corriente sería capaz de llegar hasta donde se encuentre la cabecilla Por eso necesito tu ayuda Derrota a los Pokémon que protege del interior para lograr que la persona al mando dé la cara Antes de intentar infiltrarte Procura encargarte primero de quien monte guardia en la entrada ¿No vamos a hacer nada? Yo en Star y yo colaboramos en el pasado, como ya he dicho antes Por ese motivo no puedo dejar que me vean Prefiero ser el cerebro en la sombra Y yo ¿Cómo puedo usarlos un cable? No te ofendas pero no termino de confiarme de ti De momento cargarte de sondear la base Si José necesita ayuda, préstasela Haces bien no fiándote de un mente cualquiera Volveré a llamar cuando la operación siga su curso sin ningún trasfie Buena suerte ¿Vale? Tiene buena pinta esto Ya lo he sabido A por ellos Director, ¿es usted? ¿Cómo? ¡Hostia, se esclavó con una peluca! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué graciosillo! Espero que no vayas diciendo por ahí que soy el director Y alguien te pregunta Mi nombre es Kyle No necesitan saber más Hostia, no había caído, ¿eh? Normalmente cuando se te mete un personaje así Súper escondido y tal Se nota, ¿no? Por ejemplo, cuando Yo que sé, el profesor Kukui Aparecía con la máscara y decía No, soy royal en enmascarado No, soy royal en enmascarado, ¿no? A ver, ese profesor Kukui Hostia, si este es el director Me la ha colado, ¿eh? No sabía qué era Os juro que no sabía qué era, ¿eh? No he caído un poco en el nombre Kyle Clavel Hostia Hostia, es que era el director, tío Me la ha comido, ¿eh? Me la ha comido, ¿eh? Hola Hola, todavía ¿Dónde te crees que vas? Estás frente a la base del grupo siniestro del tío Están O sea, el escuadrón Seguín Exacto, no me mola nada Que venga a meterle a narices en estos asuntos Lo siento, pero si no te vas a por las buenas Tendrá que ser por las malas Espera un segundo Tu cara me suena Tú eres José Ángel, ¿a que sí? El niñato no es la vista negra Que no tiene otra cosa mejor que hacer Que buscar bronca con nosotros A lo mejor Ah, sí, pues a lo mejor no te conviene pasarte de listo Claro, me digo bien quién seas De aquí no pasas Te doy dos opciones A tu largas o nos vemos las caras Tú decides Claro Bueno, les digo Y ahora no se ha perdido el plazo del tiempo Hasta la vista Vale, he dicho que no Pero porque no he preparado el equipo, joder Que no sabía que íbamos a entrar así en En cinemática y tal Déjame un segundo Que cambie el equipo Y voy a ponerme a los Pokémon más fuertes ¿Vale? Vamos a venirnos aquí a nuestros Pokémon Eh... Flamigo Klau O en Colón lo podemos dejar Podría ponerme al Paumo Ya que estamos ¿No? Y así por niveles Y por lo que hay aquí Yo creo que estamos bien Podría poner a Wiglet Lo que pasa es que Wiglet es una mierda Tío, es que me da una pereza El Wiglet tremenda Me da una pereza Me da una pereza Hasta que evolucione Porque entiendo que no va a evolucionar Porque si no, pues Pues sabes tú Pues se me dirá Si no evoluciona es un problema Es un drama Eh... De hecho, espérate Voy a hacer una cosa Voy a comprobar si pude recordar Algún ataque al Wiglet Quería ir hacia arriba Y no No he ido hacia arriba Pensaba que si desde arriba Iba para arriba Si aquí voy arriba Iba abajo Pero no Eh... Vale Wiglet ¿Qué puedes aprender? ¿O qué puedes recordar? ¿Qué puedes recordar? Hidrobulsa Cuayet Hombre, ese atacante físico Mejor a Cuayet, ¿no? Pero tampoco Tampoco a Cuayetes eran cosas Esto no es gran cosa Voy a enseñar a Cuayet Puede recordar Hidrobulso Pero... ¿En serio esto es lo mejor que tienes? Tienes Atizar Atizar va a ser su mejor ataque Aquí tenemos falta al Lodo Eh... Que pereza Wiglet, ¿no? Que pereza Wiglet, tío Vale ¿Tú qué puedes aprender? Amigo Paumo 37 de ataque físico Hombre, claro Si es tipo lucha es normal que Que haya tirado por ahí Puede aprender empujón ¿Nos interesa empujón? Antes que ataque rápido Pedir consejo A ver No le importa no aprender empujón No le importa no aprender empujón A ver, da, ataque rápido No le importa no aprender empujón, tío Es tipo lucha este Pokémon Que ha aprendido algo de tipo lucha, ¿no? Que menos Y creo que Al quien no le he mirado Es a Flamigo Porque cuando miré lo de los ataques Tenía a Flamigo metido en el PC ¿Qué puedes aprender? Ataque Ala 60 de potencia Bueno, para eso golpe aéreo Puede aprender detección Foco energía Patada baja Es que ataque Ala Y golpe aéreo Tienen la misma potencia Pero golpe aéreo no falla No Es verdad que le podría quitar A ver Y una MT Bajo corpulencia Le voy a enseñar corpulencia No sé si la voy a usar Pero le voy a enseñar corpulencia No veas Si a este Pokémon Que va bien Encima le metes una corpulencia Va a pegar unas hostias Bordas, ¿eh? Vale, antes de acercarme A los personajes estos Vale, no, no Quería coger el objeto aquel Pero no me va a dejar Vale, pues nada Pues venga, ahora sí Vamos a combatir Llevo de primera sacro calor Creo que vamos a ir por encima Bastante de nivel, ¿eh? Creo que vamos a ir Bastante por encima de nivel Pero bueno Venga, combatir Eso es por toda la peña Que va de sobrada Preparte que de esta Te vas a cortar Venga, mira Aquí te espero Ahí va Recluto del Team Star Es lo que saca Warcraft Vale ¿Morirá de una calcinación? Nivel 19 Uh, pues no estamos tan mal, ¿eh? Uh, no estamos tan mal, ¿eh? Porque nivel 19 Esta primera reclutada aquí Vale, vale, vale Igual no estamos tan por encima, ¿eh? Como parecía ¿Esta? Vale, vale Solo un Pokémon Pero el 19, ¿eh? Y claro Esta no es la líder O el líder El líder tendrá más nivel Qué rabia más grande Sí, sí Esto Dices que del resto Te ocupan tú, ¿no? Pues para ti va siempre, compañero Bastro la vista Bastro la vista La chica es nueva en el escuadrón, ¿sabes? Me temo que aún tiene que pulir un poco su actitud En fin, voy a entrar en la base en forma de mis compañeros Iremos todos a una contra ti si entras Así que tú verás lo que haces Pero yo que tú me largaría Hasta la vista Venga, sí, hasta la vista Venga, sí, sí, sí Vete ya para adentro Vete para adentro, carabello Veo que te han librado de los guardias Te encuentras ante la base del grupo siniestro del Team Star El escuadrón Segin Tu jefe, Anand Se encarga de la organización del Team Star Y también de ponerle banda sonora Es un tipo tan avispado como calculador Y no se dejará medientar por la declaración de guerra Seguramente mirarás primero a los reclutas Para mirar tus fuerzas Antes de lanzar su ataque Contra a un rival así Lo mejor es un asalto frontal y directo Derrota a los reclutas que te salgan al paso Hasta que Anand se digne a entrar en escena Cuando lo tengas todo listo Haz zona de timbre Para iniciar la siguiente fase de la operación Borrar del firmamento al escuadrón Segin Vale Yo voy a usar la música Vale Pues me llevo esto Que es un ataque especial X ¿Y esto qué? Aquí entramos ¿Quieres enfrentarte al Team Star Con los tres primeros Pokémon de tu equipo? Espérate que no sé quiénes somos Eh... Sí Espérate ¿No me han curado? No Voy a curar yo rápido Creo que ahora Y ahora sí Pa' adentro Vale Mira, estos son los tipos o qué Siniestro, lucha, veneno, hada y fuego ¿Puede ser los cinco tipos del Team Star? Fuego seguro que es El resto no lo sé No me acuerdo Y no es nada psíquico Bueno José Ángel, está tan loro La base El Team Star tiene un estilo de combate peculiar Lo llaman lluvia de estrellas Con el botón R por bandera Envía varios de tu Pokémon a combatir de forma simultánea para hacerme frente Si veis que tu equipo empieza a decaer Vente a hablar con el Menda Yo me encargaré de curar a tu Focón para que puedas volver a la carga Eso sí Si te retiras para descansar Los reclutas se aprovecharán para hacer lo propio Que lo sepas Llamando a todos los miembros del Team Star Un intruso se ha colado en nuestra base Está claro que no es algo con quien se mete Hacele ver las estrellas ¿Sabes que vamos a dejar de acampar a tus antas, tío? Pues mira lo que te digo Si derrotas a 30 Pokémon en 10 minutos Quizás salga a tu encuentro quien está al mando aquí 30 Pokémon en 10 minutos Sí, pero es menos, ¿no? A ver, no sé qué Pokémon me va a encontrar Usa el botón R para enviar a tus Pokémon Intentar derrotar a un número determinado de Pokémon del Team Star Dentro de tiempo límite Durante esos asaltos puedes enviar hasta 3 Pokémon a la vez Perderás y se agota el tiempo Derrotan a todos tus Pokémon Si uno de los juegos se debilita Pásate por una máquina espectacular Para restantecer sus PS Si quieres abandonar en algún momento Pulsa el botón I Vale, 3, 2, 1 Pero aquí están entrando ya Aquí están entrando ya Vale Va, 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 va ¿Cómo mando otro? ¿Cómo mando otro? Vale, ya está el Flamigo Y el Klaus, el Klaus ¿Cómo mando el Klaus también? ¿Pero qué pasa? ¿Que se guardan? ¿Pero por qué se guardan, tío? ¿Por qué nos quedáis fuera? Vale Aquí hay más Aquí estos son unos Unos Pawnian Ah, va, va, va ¿Dónde estáis? Ah, vale Están todos fuera, ¿no? Yo aquí no le tengo que dar llamas a la R, ¿no? Ah, bueno, sí Si vuelven conmigo, sí Bueno, espérate El Klaus no se lo está metido Vale Ahí viene ese Diesel Ah, va, 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 va Salido aquí, salido aquí Por aquí veo que hay unos Zorua Mira los Zorua Vale Ahí, ahí, ahí Vamos, 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 señores Vamos, señores Aquí, aquí hay que atacar Aquí hay que atacar Amigo, ¿dónde va? Están aquí los Zorua Esto es un poco caos, eh Atacar al, atacar al Pawniar este Vale, esto lo hacemos en menos de 30 minutos, seguro Si, miramos que llevamos ya Ah, va, fácil, fácil, eh Con los tres aquí Ahí hay otro Zorua Vale, aquí delante tenemos más Mira, mira los Nimbles Los Nimbles Esto lo volamos, eh Vale, 28, 29 30 Esto Muy fácil, eh No sé cuánto tiempo nos ha sobrado Pero muchísimo, creo Nosotros ahora no podemos con él Hay que avisar a la jefatura ¿Me curan antes del combate contra el jefe? Creo que sí, ¿no? Qué guapo el coche este, eh El coche este que por lo visto es un Pokémon, eh A ver, yo no tengo claro que esto sea un Pokémon, eh Y algo de que podía ser un Pokémon Pero como mucho habrá un Pokémon A los Rotom que Que dirija el coche No creo que el coche en sí sea un Pokémon Aquí está el líder Anan ¿Cuándo quiera cargar? Bueno, la actuación te has marcado, José Ángel Es todo un agua fiestas Yo soy quien lleva la voz cantante Me llamo Anan Aunque aquí se me conoce como DJ Bill Te llámame como más rabia de ver Y ahora, ¿qué tal si vamos directos al tema? Sin intro ni mezcla Tengo listo un Requiem para amenizar tu derrota Venga, todo el mundo a la vista Que empiece la sesión ¿Vamos ya al combate? ¿Empiezo ya al combate o cómo? Sí, 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 sí ¿Alante el Team Star te desafía? ¿Me han curado? Estaría bien el detalle de que me hubiesen curado Así que buscando voy ya con el Team Star, eh O tiene mucho valor o no sabes dónde te metes Vale, vale, sí me han curado, ¿no? Sí, 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 estoy curado Vale, el Spawner es a cero Yo creo que sí Vale, el combate lo vamos a hacer como Como si fuese un combate Contra un líder, ¿vale? Como si fuese un combate importante Está a nivel 21 Eso quiere decir que lo vamos a hacer con Tipo de cambio fijo, ¿vale? Esto era la intro Los temazos me los guardo para el final Ah, sí, sí, sí Vale, Spawner es a cero Se come un golpe aquí Vale, ahora saque lo que saque No voy a poder cambiar el crocalor, ¿vale? Rebabrum Bueno, ¿y eso qué es? Subimos las pulsaciones por minuto A ver si eres capaz de seguir el ritmo A ver, a ver Ah, pues sí Pues me enfrento al coche Autostar es el GIN nivel 20 Pues sí, sí, sí Me enfrento al coche Vale, vamos a hacer Tera cristalización de fuego Me estoy enfrentando al coche Esto parece de coña ¿Cómo me voy a estar enfrentando al coche, tío? ¿Cómo va a ser el coche este un Pokémon? Pero ¿y será capturable o...? O un mino choque Hombre, tiene pinta de que eso es siniestro, ¿no? Supongo que sí, que este tío es siniestro Uf, le he pegado buena hostia, pero... No aguanta mal, ¿eh? ¿Le hago bostezo? ¿Le voy a hacer un bostezo? ECO metálico, vaya, baja la defensa... Oh, no, 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 no No me voy a bajar nada porque hemos evitado el ataque No afecta al bostezo, no podemos dormir a este Pokémon Vale O un mino choque Rebabrum Vaya nombre Vale Ahí va otra calcinación Claro, es que hemos tirado un turno con el bostezo Creo que me aguanta otro golpe Yo le aguanto otro, ¿eh? Si no me hace crítico, le aguanto otro Buah, se ha quedado a nada, tío Lo que pasa es que no tengo ningún ataque rápido ni nada así Eh, le aguanto si no me hace crítico, vale Le aguantamos, pues ya está Se ha acabado el combate O no, lo mismo hay algo aquí especial, ¿eh? Pero en principio yo creo que esto se ha acabado Tío, ¿cómo va a ser todo eso un Pokémon? ¿Has perdido, eh, máquina? Has perdido, has perdido Qué feo es Crocador, por cierto Se acabó lo que se da Hace algo más de un año Ojo, flashback Se acabó lo que se da ¿Qué pasa, Nante? ¿Ocurre algo? Oh, estos son los otros líderes de escuadrón, ¿no? Nada, he estado hablando con la autoridad suprema Porque quería consultarme algo El caso es que hemos finiquitado la mayor parte de los planes ¿Planes? ¿Qué planes? Para empezar sobre la operación Star Y luego sobre crear un código por el que regirnos todos Últimamente estamos creciendo mucho con toda la gente Una vez que está entrando Lo hemos hablado y estamos de acuerdo en que hace falta establecer unas normas ¿Sí? Qué guay Conociéndote o fijo que se te ocurra algo genial Uf, pues yo preferiría no tener que ocuparme No me siento nada cómodo con esto Sabéis que yo fui delegado y tuve que atacarme que todos se metieran conmigo por eso, ¿no? ¿Y qué esperabas? ¿Te inventaste un montón de normas absurdas y quisiste colarnos nada? Lo normal que la gente se rebotara y te echara patadas del cargo No podrías tener más razón, par diez ¿Cómo era? El espacio entre la línea del pelo y el cuello de la camisa no debe ser inferior a tres centímetros Cierta aventura normas fastidiosas y carentes por completo de sentido Pero no veis que me estáis dando la razón Entonces estaréis acordando que soy la persona menos indicada para la tarea, ¿no? Bueno, pero tú siempre has mirado por el bienestar del grupo Todos confiamos en ti, Anan Sin ti no habríamos llegado hasta donde... No habríamos llegado donde estamos ahora Tus días como delegado de Plastas son un agua pasada ¿Cuándo han cambiado desde entonces, tío? Si tú redactas las normas, hasta yo las cumpliré Conforme Vale, vale, de acuerdo, lo haré He hecho lo que he podido Código dicto que ahora debo dimitir como jefe del Team Star Yo lo redacté y tal cual lo acato Acepta mi medalla Star, que me identificaba como jefe de escuadra Vale Pues he convencido al primer jefe del Team Star Y ya que estamos en la mente del DJ, para que no te la jueguen Juego sucio No es malo juego sucio, ¿eh? No es malo Vengo que la fiesta ha terminado Pero oye, me quito la gorra ante tus pokémon Vaya fuerza que se gastan ¿Has aprendido de la academia qué movimientos enseñarles y cómo entrenarlos? Eh... no Y dime algo cosa, ¿te lo vas a hacer allí? Sí, venga, o sea que sí Ya veo ¿Qué pasa? Tú eres Anand, ¿no? Ostras, un tupeco patas ¿Qué hay, tío? ¿Le has pedido a un Quaxly que te peine? De verdad, tiene un rollo así Quaxly, ¿eh? Lo mismo si hubiese... Si hubiéramos cogido otro inicial Y el inicial que se hubiese quedado el director hubiese sido otro Habría tenido otra apariencia No lo sabremos ¿Puedo hablar contigo un segundo? Uf, no sé por qué me da que va a ser un peñazo Pero no tengo nada mejor que hacer Dispara Perfecto Tira el grano Al paso que vais tenéis todas las papletas para que se expulsen de la academia ¿No habéis pensado en disolver el Team Star y retomar los estudios? ¿Eso es lo que quieres saber? Pues mira, resulta que estamos esperando a alguien Aunque no tengo muy claro si vendrá ¿A alguien? ¿Algún amigo cercano, quizá? La autoridad suprema del Team Star El equivalente a la supercampeona para los entrenadores, para entendernos La persona que nos invitó a unirnos y que fundó el equipo Por eso la llamamos así ¿Y dónde está ahora esa autoridad suprema? Eso me gustaría saber Hace ya como año y medio que no nos contacta Hostia, ¿será la tía esta que nos... Casiopea ¿Casiopea se llama? ¿Será el Casiopea este o qué? Puede ser Estaba convencido de que si no tirábamos la toalla y manteníamos activo el Team Star Tarde o temprano acabaría dando señales de ida Pero entre los profes no lo harán que lo dejemos ya O a fiesta con vosotros cada dos por tres Igual nos ha abandonado En realidad ya me había dejado caer alguna vez que estaba pensando en dejarlo ¿Era importante eso para ti el Team Star y esa autoridad suprema? ¿A ti qué te parece? Mira, como dirían los estudiados de la academia, para mí son un tesoro Interesante, ¿eh? Interesante Pues yo creo que va a ser la Casiopea esta, ¿eh? La que nos ha dicho que destruyamos el Team Star es la misma que fundó el Team Star Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta Llamadita Casiopea, hombre Ya veo Perdón, estaba pensando en voz alta Ah, pues vale 5.000, toma 27.000 puntos de liga Vale Oh, no es MT disponibles Ah, yes Vale, es decir, vale, ya hemos descubierto una cosa Con los gimnasios hacemos que aumente el número El número, no, el nivel De los Pokémon que nos obedecen Con los dominantes Aumentamos las técnicas que conoce Coraidon De montura Y con esto Con el Team Star Aumentamos las MT's Muy interesante Lo suyo es ir haciendo un poquito de todo, creo He aumentado también el número de MT que puedes fabricar en la máquina de MT Seguro que te ayuda a fortalecer tus Pokémon aún más Estas hechas de veras un muy buen trabajo, así que te mereces una recompensa adicional La encargada de abastecimiento te entregará ciertos materiales necesarios para crear esa MT Eh, ¿quién es la encargada de abastecimiento? Hola Soy Noah, la encargada Ah, vale Soy Noah, la encargada de abastecimiento No creo que te acuerdes de mí, pero me salvaste el pellejo una vez delante de la academia Eh, sí, claro, me acuerdo Sí, como para olvidar ese pelo rojo y azul No me digas El caso es que, bueno, estoy aquí ayudando como parte de mi búsqueda del tesoro Como se me da bien la máquina si lo de hackear y eso me tienen aquí ayudando como personal de apoyo Aquí tiene la recompensa adicional de parte de Cassiopeia Vale, me han dado un montón de materiales Con eso te dará bastante para unas cuantas MT Cassiopeia me ha dicho que te dará recompensas por cada base del Team Star que desmanteles Yo he oído que enviaste a tu Pokémon a competir por su cuenta que fue todo un espectáculo Gracias a vosotros la operación será un éxito asegurado Quedan todavía cuatro jefes de escuadrón en pie, ánimo Venga, sí, chao, chao, chao Vale, pues vamos a irnos rápidamente al... Al centro Pokémon Vamos a ir al centro Pokémon que tenemos aquí La Pokédex actualizado, no sé qué Vale, vale, vale Puedes fabricar una nueva MT en la máquina de MT Vamos a echar un vistazo a ver qué MT son Curamos Y, bueno, pues habría que buscar un nuevo objetivo ahora, ¿no? Podríamos ir a la academia, lo de las clases Las clases que faltaban por ver Que son unas cuantas Para, 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 para Podríamos ir a la academia, ver alguna clasecita Por dejar terminado eso de las clases Principalmente Y ya solo ir a las clases cuando haya nuevas Y después tema ya de... Gimnasio, dominante Y todo eso, pues habrá que ver qué es lo siguiente que podemos hacer Vamos a ver lo de las MT's ¿Qué MT's nuevas hay? Agilidad No sé si agilidad es nueva Carasusto, protección Colmillo, rayo O Eccoco puede aprender colmillo, rayo Puede aprenderlo también el Paumo Colmillo, rayo, ya la teníamos, ¿eh? No es nueva Es que no sé cuál es nueva Bombácido, estoicismo Psicorrayo Ojo, psicorrayo Plumón de saída que hace falta Pero no puede aprenderla a nadie del equipo Tampoco es que me ayude mucho Vamos a ver Cola veneno Diría que es nueva cola veneno, puede ser No sé De todas formas, te dice que me ha dado materiales para hacer las nuevas, ¿eh? Terra temblor Uh Cositas, ¿eh? Claro, que si me ha dado materiales para hacerla Esa no es nueva Hoja mágica Viento y hielo Disparo lodo Tumba rocas Beso drenaje Air afilado Poder reserva Tinieblas Juego sucio ¿Juego sucio tiene 95 de potencia? ¿Cómo funciona exactamente Juego sucio? A ver, ¿cómo funciona exactamente Juego sucio? A mí que me expliquen esto, ¿eh? Porque dice El usuario emplea la fuerza del objetivo para atacarlo Vale, ¿qué quiere decir esto? Juego sucio Juego sucio, ¿cómo funciona Juego sucio? Eh, en vez de calcular el daño con la estadística de ataque del usuario Se calcula con la estadística de ataque del Pokémon objetivo Teniendo en cuenta, eh, aumentos o disminuciones en este Excepto la carma dura, que sería la estadística de ataque del usuario Vale Pero entonces lo de 95 de potencia Eh, es 95 de potencia Bueno, sí, es 95 de potencia Pero con el ataque del rival, no con el mío Bueno Ah, no sé Lombro volado, ultimo, metrónomo Eh, onda, trono, descanso Onda anómala, ¿vale? Eh, intercambio, viento, fin y refuerzo Sinceramente, yo no sé cuáles son los M3 nuevos que me han puesto ¿Qué es agilidad al M3 nuevo que me han puesto aquí? No, no, no tengo ni idea, eh De qué es lo que me han dado a mí nuevo De momento, mira, voy a hacer una de estas de colmillo rayo Eh, porque tengo colmillos de Sings Pero es que los colmillos de Sings a mí no me los Que yo sepa no me los ha dado, yo los tenía ya Sí, vamos a enseñárselo a Al Paumo Al Paumo le vamos a poner colmillo rayo Que es un atacante físico Moflete estático está bien Mira, le voy a quitar carga, sí Moflete estático está bien porque puede paralizar Eh, además de golpear Es mejor que una onda trono, por ejemplo Y después es que de lo que me ha dado aquí Sinceramente, no sé qué es uno nuevo Psico rayo creo que sí es nueva Cola veneno creo que también es nueva Pero no me ha dado materiales para crearla Yo qué sé, tío Paso Pasando Eh, sí, sí he combatido mucho Pero este, me faltaba un entrenador Por combatir en esta ruta Y yo no he encontrado ningún entrenador más Así que es tontería hablar con este hombre otra vez Eh, yo estaba viendo una incursión Esa de allí Vamos para allá toda hostia Esto es el desierto Buah, me tiro aquí a la locura Lo que pasa es que como me meto en el desierto Voy a encontrar 3000 pokémons nuevos Y me voy a parar con todos, eh Vale, voy a intentar ir Simplemente A la incursión Desierto roste Vale Me he tenido que pegar buena hostia No voy a hacer caso a ningún pokémon, eh Como si no existiesen Como si no existiesen Mira, voy mirando al suelo Vale, hago la incursión solo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas Se dice que en este desierto Vivo un pokémon dominante Conocido como el temblor de tierra El sol lo lleva temblando un buen rato Y me estoy mareando un poco Si no te importa Voy a ejercer un poco Antes de continuar con la búsqueda Hostia, no sabía que venía esto De repente Un chiotel de agua Pero esto no tiene nada de especial Un chiotel es tipo agua Voy a hacerla Voy a hacerla Voy a hacerla, ¿vale? Pero no tiene nada de especial Es un chiotel que ya es agua No sé Igual estos pokémon Claro, a ver Entiendo que la otra incursión Pues tendrá más probabilidad de Shiny Tendrán más probabilidad De tener mejores IVs Eso sí Pero, claro Yo creo que lo especial de esto también Es que tenga un tiratipo Diferente al suyo En este caso No tiene un tiratipo Diferente al suyo Y no vamos a tener la suerte Que sea Shiny, ¿no? No No vamos a tener esa suerte Sandel is Norum Y Magnemite Bueno, el Magnemite Puede estar bien, es agua Sandel intimida Vale Después de Abre caminos Vale, mitad de vida Nada, este va a caer fácil Vale, pues con esto Cerraremos el episodio de hoy, ¿no? Atrapando a este Shooter Que me ha metido un contraataque Madre mía Esa no me la esperaba yo, amigo Menuda hostia Me ha pegado aquí mi colega Esa no me la esperaba, ¿eh? Shooter con contraataque, tú Eh... Magnemite Impactrueno No sé qué Vale, está muerto Está muerto, Shooter Venga, Shooter Venga, hazme otro contraataque ahora Venga, hazme Aquí te espero Vale Vale Pues nada Atraparemos al Shooter Y... Y ya está Y ya está Pogué a Bolivarante Y el desierto Ya lo investigaremos, ¿eh? Ya tocará Tocará En un futuro probablemente Investigar todo esto Yo creo que lo próximo Que vamos a hacer va a ser Eh... O lo de las clases Que tiene... Tiene posibilidades de que sea eso De que haga eso Porque eso... Que puede durar Medio episodio a lo mejor ahí Y luego de eso Irnos a por el dominante ¿Vale? Irnos a por el dominante este El volador Que pasamos por ahí delante Para venir hasta... Hasta aquí Probablemente Vamos a ir por eso Por eso Vale Bueno, el Shooter Este ha atrapado Bueno, nos hemos llevado Objetos y tal Que nos pueden venir bien Y... Ya está Nos ha atrapado un Pokémon Que ya teníamos Mira, es un Jurner Un Jurner Creo que eso de ahí delante Era un Ruflet Creo no Son Ruflets Eso que brilla ahí delante No sé qué es lo que es Y tampoco voy a comprobarlo En este momento Uy, hay Donfans por aquí Vale Hay Donfans por aquí Bueno, ya lo veremos Ya lo veremos en un futuro Oye, estamos al lado de... A ver, ordename esto, por favor Eh, el mapa, el mapa ¿Me puedes poner el mapa derecho? ¿El mapa está derecho? Ah, vale, joder Sí, sí está derecho Vale, nosotros hemos estado Vale, hemos estado aquí, ¿no? Esto es lo del Team Star Todo aquí Hemos estado aquí, creo Me he tirado yo al desierto Vale, aquí está el dominante ¿El dominante este qué es? Muy agresivo Vale, creo que por este dominante No tendríamos que venir Todavía Ah, polva marinada por ahí Aquí hay una ciudad, eh Ciudad Cántara Habrá que ir para allá en algún momento Y lo que decía es Hacer este dominante El terror volador ¿Vale? Yo creo que haremos... Haremos ese Vale, pues nada Eh, vamos a volar a la academia Y... Por aquí Vamos a dejar este episodio de hoy Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.